Habla mucho siempre de la parte física del jugador, el peso, el nivel de grasa, el porcentaje de masa muscular, todas esas cosas, las cuida, porque ahí creo que él toma un parámetro del sistema que él utiliza, de ahí marca si un jugador o un sistema va a servir para aguantar los 90 minutos, más contra los equipos que vamos a ahogar, que sabemos que si no vamos a tener mucho posicionamiento en la pelota, que eso es lo que estamos trabajando, de mejorarlo, pero si no la tenemos, ya hay dos o tres que tengamos un contragolpe y tenemos jugadores rápidos por las bandas, y hay que concretar, y hay que estar siempre bien parados, es un buen bloque, para nadie es un secreto, la línea 5 que él la trabaja mucho, y bueno, ya después pasa una parte táctica también, que el jugador tiene que estar un poco más rápido. José, ¿se puede decir que además de la posición de balón, el contragolpe es el, por decirlo así, el segundo fuerte de esta selección? De nosotros, ¿no? Sí. Sí, 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 es que nos ha pasado con los partidos en donde se va ganando, nos pasó, me parece que fue contra Estados Unidos o México, que vino jugadores frescos de la banca y ya pueden marcar diferencias, la lista está complicada y uno dice, ¿quién va a ir afuera acá? No lo sabemos, pero todos los días en la mañana, el tema de mejorar la posición de la pelota, mejorar los pases, obviamente pases buenos en los partidos, en algunos partidos hemos quedado viviendo, entonces los trabajos que se están haciendo todos los días para referencia a eso. José, ¿cómo lleva el rol usted con Jelsin Tejeda a la hora de saber que durante la eliminatoria, o jugaba usted o jugaba Jelsin Tejeda? Ahora, en la Copa del Mundo, todos quieren jugar, ¿lo conversan, no sé, igual como la relación usted con Jelsin? No, no solo con Jelsin, sino que con todos los condiciones que estamos, los cuatro o cinco que hagamos ahorita, sabemos que tal vez el bueno de todos va a quedar fuera. Primero que nada es una lucha sana, sana, colectivamente, porque el fútbol al final es un grupal, pero cada uno individualmente tiene que mejorar y obviamente el profesor es el que toma la decisión, o juega él o he jugado yo, pero tampoco hay que olvidar a que está ganado, mal parante, pone pasajol. Me llevo bien con él, hemos sido compañeros de cuarto y no tenemos ningún problema, para que si le toca a él que le vaya bien, más que él también obviamente se está pensando en cosas a futuro, los contratos que puedo agarrar y al final aquí también es individualmente, ¿verdad?